Unos 5 mil estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, encabezados por el rector Eduardo Martínez Elmes, marcharon en exigencia de justicia por los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa Guerrero. La movilización pacífica y en su mayoría en silencio y sin actos mandálicos, inició del bulevar Eduardo Vázquez con celos, casi esquina con calzada a héroes de Chapultepec, y mediaciones de la preparatoria número 6. Acompañados de catedráticos y alumnos, el responsable de la universidad declaró que se trataba de una movilización pacífica y en solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. Con veladoras en mano, algunas pancartas y mantas, los miles de estudiantes y autoridades recorrieron unos dos kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, hacia Ciudad Universitaria, ubicada en la agencia de cinco señores. Después de un recorrido por el contorno vial de Ciudad Universitaria, la marcha concluyó sin incidentes en la explanada de la rectoría. Ahí, las autoridades universitarias insistieron en exigir castigo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.